Esta semana en Gobierno en Acción. Participamos en la rendición de cuentas de la localidad de San Cristóbal, presentando las obras e inversiones que adelantamos en esta localidad. El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, realizó un recorrido por San Victorino para definir junto a los comerciantes la estrategia para Navidad. Presentamos ante el Consejo de Bogotá la campaña Hagamos un Trato Bogotá sin Trata en el marco de la exposición fotográfica Rastros de un Infierno. La Secretaría Distrital de Gobierno realizó acompañamiento en las visitas a los parques de diversiones para verificar el cumplimiento de estos en los requisitos de funcionamiento. Se desarrolló una nueva versión de capacitación del nuevo sistema de contratación pública SECOP2, con el fin de promover una contratación transparente y ágil. Mañana participa en un nuevo foro local de Bogotá Vive los Derechos Humanos, en el Colegio Guillermara del Carmen, CDA, en Fontibón. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.